Muy buenas queridos hermanos, que el amor del Señor Jesús les acompañe en este domingo. La palabra que se proclama en este día nos presenta a Jesús en la sinagoga liberando a un hombre de un espíritu inmundo y la gente se sorprende por la autoridad con que Jesús actúa. Efectivamente, Jesús es un hombre que sabe unir palabra y vida, predicación y acción. Su palabra está ungida con la fuerza del espíritu y por eso es capaz de comunicar vida abundante a todos los que le rodean, especialmente a los que sufren. Hoy se nos invita a ser coherentes también con nuestra palabra, que podamos enlazar nuestras acciones con nuestras palabras, nuestra predicación con la vida de testimonio. Que esta sea la oportunidad de dar testimonio de Cristo en medio del mundo.